El despertar del dios Naruto Uzumaki, bueno esta historia empieza en la segunda parte de los exámenes de Chunin, todo es igual como la historia original hasta cuando Sasuke, es Femme. Sasuke, se despierta con la marca maldita pero antes que todo hagamos un flashback para saber la historia de nuestro protagonista. Oh otra cosa Naruto tienen un hermano, uno. Hermana y los padres de Naruto, están vivos pero solo la hermana se lleva bien con Naruto. Naruto y Sasuke son novios y la masacre Uchiha no pasó porque el 4TH o KG pudo convencer al clan para no que hiciera el golpe de estado. Oh ya vamos al flashback, era un 10 de octubre una pelirroja, estaba a las afueras de Konoha y estaba teniendo 3 bebés. El menor era un pelo negro con ojos azules, la otra era un pelo rubio con ojos morados y griega. El mayor era un pelo rubio con ojos azules con el mar y el cielo juntos. Oh que aquí todo va a hacer lo mismo que como con la historia normal los vamos a saltar a sellado del Kyuubi, prospectiva de Minato, Shinigami-sama por favor sella el 50% en mi hijo Menma y el otro 50% en mi hija Naruko y el alma en mi hijo Naruto el Shinigami mira futuro de los bebés pero cuando llega a Naruto ve que unas personas se entran en Naruto y le vira el futuro de Naruto, en la mente del Shinigami a entonces tu eres el nuevo dios por lo que miro la vida del mocoso no va a ser feliz pero te estaré esperando el dios mas fuerte de todos pero ahorita si recibes todos los poderes vas a morir y eso no puedo dejar que pase. Pero que va a ser el único humano que los va a poder enfrentar va a ser igual que esas personas. Pues claro si eres la reencarnación de esos entonces te estaré viendo y cuando el tiempo llegue el sello se romperá y más con esa chakura infinita ni con esos ojos y también ese control sobre el chakura pero te voy a dar unos regalos y puso 3 sellos. Afuera de la mente del Shinigami oh mortal pero te digo esto uno de tus 3 hijos va a ser olvidado pero en un momento ese hijo tuyo se va a convertir en un dios, el va a poder traer la paz pero si es odiado, olvidado el va a traer destrucción en el mundo así que cuídalos bien Minato lo lee. Pone mucha importancia a lo que el Shinigami dijo y mira a sus 3 hijos pero cuando mira a Naruto mira que una chakura rojo y los ojos rojo, mente de Minato el demonio mató a mi hijo y controlar el cuerpo de mi hijo maldito demonio y lo deja el bosque pero el 3th okage llega y se lo lleva a Minato y le dice Minato porque dejas a tu hijo Minato dice ese demonio no es mi hijo el 3th okage dice solo cuídalo Minato dice o que está bien. Fin del. Prólogo capítulo 1 el despertar de un dios 13 años pasaron y para Naruto no fueron los mejores años todo lo odiaban excepto por 6 personas y eran su hermana Naruko, Mikoto. Uchiha, Sasuki Uchiha, Hiruzen Sarutobi, Itachi Uchiha, Shisui Uchiha bueno ahora los vamos. Al tiempo regular en el bosque de la muerte mientras que Sasuki perdió el control en la mente de Naruto. Pensamientos de Naruto mierda porque mi vida es tan mierda y a donde estoy, narrador hablando, Naruto escucha unos llantos y se acerca y mira una gran reja y griega. Detrás de las rejas estaba una chica pelirrojo con ojos rojo y la pupila rasgada con su piel suave y un poco bronceada con unos pechos copas eh. Y Naruto le pregunta por qué estás llorando y por qué estás aquí. Y la chica salta en Naruto y le dice perdón perdón y yo le pregunto por qué dices eso y ella me dice yo soy el Kyuubi no Kitsune, mente de Naruto si eh. Ella es el Kyuubi entonces los aldeanos son pero que el Kyuubi porque ella es hermosa y griega. También es muy amigable, el Kyuubi pudo escuchar eso por estar en la mente de Naruto. Pensamientos de Kyuubi piensa que soy hermosa. Y después se sonroja y dice. Naruto kun piensas que soy hermosa y amigable y Naruto le contesta si muy hermosa con un gran sonrojo oh Naruto kun. Pero escucharon como que si unos ellos se rompiéndose y griega. Escucharon una voz hola Naruto Uzumaki dijo la voz y quien eres tú dijo Naruto yo soy el gran sabio y tú eres el nuevo dios Naruto Uzumaki que como que dios dijo Naruto. Sorprendido cuando tú naciste su nuevo Dojutsu fue creado y es tan fuerte que estas. Puedes matar a todos los semidioses pero también tu sangre Uzumaki na Mikase fue sellada. Con las habilidades de tus reencarnaciones dijo el gran sabio como que reencarnaciones. Dijo Naruto bueno tus reencarnaciones son. El primero es mi dueño anterior Rimuru. Tempest, Son Goku, Vegeta, Broly, Goh Satoru, Shinra, Sun Jinuo, Luffy nota de Ator Luffy. En esta historia tiene una fruta que le da los poderes de 10 frutas del diablo fin de nota. De Ator la otra es Meliodas y el sabio de los 6 caminos y el último es Agnología Naruto y griega. La Kyuubi estaban blancos y con las bocas abiertas y como tienes el chakra de los dioses así. Que chakra infinito y el control de chakra de los dioses y tu nuevo Dojutsu tiene todas las habilidades de los Dojutsu y todos los elementos por eso tiene el elemento sangre, luz, oscuridad, gravedad, o un Jotoni. Tienes una regeneración 20x mejor que la de la Kyuubi es el fuego es azul y piroquinesis y tus keke y genka y de Uzumaki na Mikase y griega. Otros que vienen incluidos con tus ojos dijo el gran sabio ya Naruto estaba desmayado de tantos poderes y Kurumi solo pudo sonreír. Pasaron 10 minutos y miramos a un Naruto que se estaba despertando pero cuando abrió los ojos miró unos pechos gigantes y Naruto con un sonrojo dijo Kyu-chan eres dijo Naruto tu hola Naruto-kun como estás dijo la Kyuubi estoy viendo a un ángel haciendo que la Kyuubi se sonroje bueno no te ha preguntado cual es tu nombre verdadero dijo Naruto mi nombre es Kurumi dijo la ahora conocida Kurumi lindo nombre dijo Naruto haciendo que a Kurumi le salga humo del sonrojo gra gra gracias dijo la Kyuubi siguieron conociéndose pero Naruto empezó a desaparecer que me pasa dijo Naruto te estás despertando dijo Kurumi bueno los vemos más al rato dijo Naruto adiós dijo Kurumi mientras tanto afuera de su mente ya cuando Sasuke le iba a arrancar el brazo a Saku todos sienten un instinto asesino que hizo que todos se arrodillaran y miran que donde estaba Naruto explota y un pilar de energía se puede ver ahora imagina cuando Goku se transformó en ultra instinto por primera vez solo imagina eso es lo que le pasó a Naruto y también tenía el ultra instinto y todas las naciones sintió un gran temblor y en ese momento el 4th Okage en 3th Okage y todos los ninjas de Konoha y unas personas que estaban con el Okage también fueron con ellos fueron al bosque de la muerte y cuando llegaron miraron que el gran pilar de luz estaba desapareciendo y todos mira con la boca abiertos a Naruto con hilos que los sorprendió más es que el pelo le cambiaba de amarillo a rojo y eso pasó dos veces más y después se pudo ver a un naruto pelirrojo con ojos verdes y la piel blanca como la nieve haciendo que todas las mujeres se sonrojen pero todos estén como WTF es que tenía la aura de ultra instinto y que estaba volando pero lo que dijo los dejó más con la boca abierta naruto dijo elemento un jotón y aparece un traje igual como el que está en la foto y con un collar que tenía un diamante morado y después de eso dejó de volar y antes que cayera a fuego salió de los pies y el fuego hizo que llegara al suelo sin ningún rasguño fin de cap 1 como se siente el amor y y